Dice la noticia, a última hora el canal secreto entre FTX y la Casa Blanca cerró el día después de que FTX presentara una solicitud de quiebra. Mabel, FTX es la famosa empresa de las criptomonedas que supuestamente financiaba a Biden, a Zelensky y que estaba financiando la guerra de Ucrania. Cuéntanos exactamente lo que pasó. Bueno, esta versión sobre el tema de la FTX y de su principal cabeza, que es el señor Sam Batkan, ha hecho que se hagan investigaciones paralelas en el Congreso. Una de esas versiones plantea justamente que la empresa, a través de los mecanismos de instrumentos de criptomoneda y otras transacciones, habría recibido fondos de parte del gobierno ucraniano para ponerlos nuevamente en los Estados Unidos a través de diversos mecanismos que llevaban a financiar las campañas electorales de muchos de los políticos que hoy en día ocupan cargos públicos. Sin embargo, vale la pena destacar que en el marco de esa versión hay una acusación federal contra este señor, Sam Batkan, que plantea que él cubrió prácticamente un esquema que es el más escandaloso y el más grande de toda la historia de los Estados Unidos. A través de la empresa FTX y está acusado de ocho cargos federales de sus muy graves, entre ellos haber violado el financiamiento de campañas electorales establecido por la ley de los Estados Unidos. De esos ocho cargos hay lavado de dinero, fraude bancario, fraude financiero, fraude de instrumentos financieros y, bueno, una serie de leyes que impactan directamente con lo que se conoce como la Comisión de Seguridad y Comercio Afónico de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con este individuo y con todo esto? Los fiscales han actuado de manera muy rápida acusando a este hombre, a la cabeza principal de la FTX, de estos cargos que lo podrían poner en cárcel al menos dos o tres décadas. Es un hombre joven, ¿ok? Sin embargo, el juez, en la semana que concluye, le dio la oportunidad de esperar el proceso bajo fianza, pagó 250 mil dólares. Hay varios expertos que han señalado que este hombre, que también se tardó muchísimo para ser arrestado, a pesar de que estaba en su casa en Bahamas y que fue presentado ya aquí en los Estados Unidos, en la Corte, los fiscales actuaron al acusarlo porque había mucha información sobre la posibilidad de que este hombre no fuera juzgado porque había influido de manera directa en el pago de las campañas electorales. Cuando uno lee el documento de los fiscales federales, uno observa que dentro del marco de todas las acusaciones aparece una pequeña parte dirigida a esto. Entonces va a ser muy interesante si hay un juicio, porque por lo general los casos de cuello blanco no van a juicio, pero tenemos el último proceso que se dio con Elizabeth Holmes, que fue sentenciada. Ella es de un caso no parecido a este, más bien bastante menor, de Teranos, y fue sentenciada a 11 años de cárcel por delitos parecidos a los de este señor Sam Beckett. Conclusión, si los fiscales no actúan haciendo hincapié frente al jurado de los cargos que van desde el fraude con las criptomonedas, pero también hacer mención del financiamiento de las campañas electorales, ya la comisión que se encarga de estudiar el caso de FTX en el Congreso, que ahora tiene en la Cámara de Representantes una pequeña mayoría republicana, pues ellos han abierto una investigación y dicen que quieren llegar hasta el final. Hasta el final es justamente establecer si esas campañas electorales, donde también hubo republicanos que recibieron dinero, pero más fueron los demócratas, tienen algo que ver con este esquema que se ha denunciado, donde aparecen fondos federales entregados a un gobierno escándalo, en el caso Ucrania, y que se devolvieran a través de los mecanismos de criptomoneda y otros instrumentos financieros a los bolsillos de los demócratas. Todo esto está en investigación. Creo que en el mes de enero, Jesús, vamos a tener muchos datos sobre esto, porque si asume la gran mayoría de la Cámara de Representantes, ellos han dicho que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Y hay mucha gente que está pidiendo información y acciones. Está por un lado el caso penal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que va a tardarse un tiempo, porque la Corte es así, la justicia criminal se lleva un tiempo más, pero los comités de la Cámara de Representantes sí van a dar con las investigaciones que se han hecho algún dato que va a permitir verificar si esta denuncia que se hace, que es muy grave, tal vez la más grave de todas las denuncias que se han hecho, es cierta o no, porque recuerden todos ustedes que se requiere evidencia y los investigadores van a tener que buscarlas sobre ese mecanismo de triangulación de fondos federales que volverían a manera de financiamiento de campañas electorales. Afortunadamente, para los que estamos aspirando a que se dé justicia en este caso, las criptomonedas por ahora dejan rastro, lo que quiere decir que sí se puede revisar. Sé que hay muchos investigadores que están trabajando el tema y los republicanos han dicho que quieren ir hasta lo último, independientemente de los nombres que salgan. En paralelo, les recuerdo a todos los que nos ven que en Estados Unidos y particularmente en el gobierno federal, hay lo que muchos llaman el pantano, es decir, una especie de Estado dentro del Estado que es el que toma las decisiones y a veces los políticos no necesariamente tienen autonomía en su toma de decisiones, sino que responden a un modelo, a ese deep state, que viola las reglas muchas veces dependiendo de las personas. Y ahí tenemos y recordemos muchos de los casos por los que hemos estado ocupándonos este año y en el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos que nunca fue ni sentenciada, ni penalizada, ni nada por el estilo. Hay muchos otros. Entonces, depende de quién es el que esté acusado para que se le dé o no una penalidad.